Hola chicos, Juliana aquí con el Vlog 21, episodio 20. Y este episodio no me sale tan fácil como todos los demás, porque voy a hablar del tema de amor. Y mi ego ahora mismo me está diciendo, ¡Ay, no hables del tema este, que el amor es malo, que no, que el amor no vale la pena! Pues sí, vale la pena. Y yo le dije a mi ego que se mantenga en silencio. Pues el amor es algo que todos necesitamos, aunque muchas veces no lo reconocemos, pero es algo que todos queremos. Y lo que también necesitamos para vivir bien y para estar en una buena onda con la vida realmente. Y a veces nos pasa que no somos capaces de dar amor a los demás, pero eso muchas veces es porque no nos damos suficiente amor a nosotros mismos, y por eso no somos capaces de dar amor, y tampoco de recibir amor. También hay gente que da, y da, y da, y da amor, y se olvide totalmente de sí misma, y tampoco es bueno eso. Siempre hay que tener este equilibrio de dar amor y de recibir amor. Y también de tener amor por sí mismo primero para poder mejor entregar el amor a los demás. Amor hay suficiente para todos y no realmente vale la pena luchar por el amor. Así que si pensamos un poco más en amor, y yo no estoy hablando de relación realmente ahora, solamente en general amor, si pensamos con amor, todo sería mucho más fácil, y veremos que las cosas salen mucho mejor si pensamos un poco más así, de esta manera. Y yo creo que sobre todo en este mundo en que vivimos ahora mismo, vale la pena pensar un poco más así, de esta manera. Pues chicos, mañana nos vemos con el vlog 21, 21 ya, y os deseo una buena noche. Chao. 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 Gracias.